Me hice con ella Y ya no ganaré dinero No, pero está bien No, pero ya no Si te llamas antes, te digo que tengo una caja en la pinta que te llamas un problema. Oh, sé todo lo que sé, la caja en la pinta que es un degenerante. No, 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 no. Un Kiki se aprovecha y... ¿sabe qué? Lo he nunca visto. Ahora, Raúl. Voy a aprovechar una cierta situación en que se dio gracias a usted para cambiarme un poco. No, 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 no. Me gusta esta chaqueta. Me gusta esta chaqueta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, simplemente le voy a cambiar el abrigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 Al menos dan comidas a rapieres. Pues yo estuve todo el día junto a Finn. Hoy ciertamente me estuvo ayudando con el tema de la empresa. Estuve bastante bien. Uff, la celosilla, pero bueno. O sea, que te pruebes celos. No sé si eres tú y piensas que el caballo tiene que pegar con el jinete. Pues creo que he dado en todo el plan, ¿no? Que creo que he dado en todo el plan con esta vez. Hay cosas a rapieres. Soy de las que cree que un jinete tiene que pegar con su caballo. Uh-huh. De ca... de ca... de ca... de ca... Y como ve a sombra? Muy bien. Hombre, me tiene que conocer bien si cree que pega conmigo. Sí. 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 Sé que no lo es suficiente, pero... Perdón. Por eso, me ha generado la curiosidad. ¿Qué dio en sombra como para pensar que pegaba conmigo? Esas cosas no se preguntan. Esas cosas no se preguntan. Sí, me también preguntan. Eso es como preguntar sobre cuánto gana alguien, ¿cierto? Sí. Eso es... Top Secret. He hecho en español. Esas cosas que están haciendo atravesibles. ¡Suscríbete! Por cierto, he conocido al supuesto hijo de Belinda, adivina quién es el padre. ¿Vicente? Belinda tiene un hijo adoptivo, que fue con el que estuvo tirándole ficha a Noah. Pues ese hijo adoptivo lo tiene adoptado con Vicente. ¿Sabe qué le digo? Hay veces que me gustaría no entender sobre psicología simplemente para no entender esto. Yo sé que no entiendo, así que el que prefiere estar así. Es mejor. Es mucho mejor no conocer en este caso. Eh, por cierto. Oye, lo digo por si señor Finn, de repente le comento. Dejémoslo en que tuve un pequeño encontronazo con unos ideales que tiene él. No sé, creo que se pasó ciertamente. Ya sabes, su idea de según qué perspectiva hace el pensamiento. No sé qué se piensa. Pero hay una gran diferencia entre no saber y... Y ya sabe. Sinceramente le queda mucho por aprender. Irónico que lo diga yo. Irónico que lo diga yo. No sé, no sé. No sé si ves que me está enviando algún águila con el ayuntamiento por lo del caballo. No sé, no sé si ves que me lo diga yo. Vale, vamos a instalar bien la fecha. Ahora que lo pides, en lo que vamos para allá, corre, corrívalo, corre. Eso es lo que querría que te he hecho, gracias. Vamos a hacer captura, tío. Sí, pues tiene buen aguante. Eh, señor Victor, ¿quiere que le recomienda un telegrama de un fisioterapeuta? Eh, Nieto, hay que decir que soy bastante leástico en este aspecto. Sí, simplemente ayuda. ¿Qué ocurre? Ah, eh. Sigamos hacia adelante. Que no, Dami. Como que un pensamiento impulsivo. ¿Qué ocurre? No, Dami. ¿Qué ocurre? Sigamos, sigamos. Sigamos. Sigamos.